Hay un efecto que llama delay, un delay es una cosa que queda sonando, uno toca una nota, pam, y ya queda pam, 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 no es cierto, para que es como un eco, algo así, y resulta que este delay, pues en vivo suena súper bien, pero en grabación, la maldita nota que usted tocó al principio queda sonando, y choca con todas las otras, y eso se convierte en una cosa que no, eso no lo afina nadie, no lo afina nadie, y faltan dos días de para mandar a leer el disco, yo me lente a escuchar, el disco, y empiezo a oír esa porquería, y yo, no, Dios santo, no, no, es decir, no es que no se oyera, realmente si se oía, era como un desorden, no, 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 no era un desorden, era una cosa muy sutil, lo que pasa es que había pequeñas desafinacioncitas, pequeñas, pero es decir, pequeñas, pues uno le pasa a una, pero cuando una canción tiene cuatro, cinco, seis, la otra que es que ya no, el tema ya no es de, ya es de violencia, y eso no hay forma, no hay manera de arruinarlo, no hay manera de arruinar eso para que quede perfecto, no es cierto, no hay forma, porque claro, o sea, queda sonando, queda sonando la nota anterior, y uno hace un tono, el tono siguiente, entonces, son unas que se llaman segundas, puras segundas, puras segundas, y eso son, y eso es, eso es, eso es, una generosidad, bueno, una generosidad, pero una generosidad, pero una generosidad, pero una generosidad, es una generosidad, pero si, pero una generosidad, si, pero una generosidad, pues, una generosidad, la generosidad, la generosidad, pero si, pues, no hay manera de arruinarlo, y el problema no es tuyo, no es que estés tocando, desaminado o no, es que, quedó sonando una nota y el tema está hecho con la llamada, entonces, eso es, eso se volvió, una cura. ¿Y entonces, cómo se solucionó este? Ah, no, eso fue muy fácil, yo lo escuché todo, yo lo escuché, una porquería, Juan Carlos borré todo, lo borré todo, el que tengo desde que tenía 12 años, con el que he grabado todos los discos de Tenebrado, con el que tengo con la Bilarmónica, y yo dije no, esto aquí hay que ser honestos, uno pues si uno lo embarró, uno tiene que asumir las consecuencias, pero como ya tenía los temas tan mas llevados, grabé en esos dos días, grabé todas las canciones, todas las canciones. No hay tiempo que perderlo. Y lo que hice básicamente fue hacerlos solos con el filmé eléctrico, los solos los grabé sin ningún efecto, y todos los grabé sin ningún efecto, y en postproducción le pusimos los efectos que necesitábamos, y eso hizo que el disco saliera muy chévere, lleno de colores, porque es decir, nada supera, yo ya comprobé que nada supera la belleza de un violén acústico, nada, es decir, visualmente es super y en conciertos suena super y toda la cosa, pero a la hora de grabar, es decir, el micrófono no miente, es cierto, puedes despelucarte todo lo que quieras en un show, pero el micrófono te dice quién sos, pues a vos y al resto. Claro. Yo realmente pensaba como en esas fotos de las actrices que les toma una foto desnuda y esa foto la persigue durante toda su carrera toda la vida. Sí. Pues se tomó la botico aquí en... 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 en la conciertos... pero ahora yo maté al proyecto con haber nacido. Entonces, fue una carta que me jugué y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Entonces... cuando me decías si estás satisfecho... ¡No!. Pues entonces el... el violín de 5 cuerdas o el de 7, eso realmente no es tampoco el gran descubrimiento, El señor Woods hace eso, pero para él o cualquiera tiene los problemas entonces, o qué? No, yo lo que había hecho, yo había grabado con el mismo violín sin efecto, pero al haber grabado el violín acústico y al grabar con el diéctrico lo que hice fue como pintar de colores el disco, entonces yo quedé muy contento porque yo no, o sea, yo, de alguna manera el violín eléctrico suena un poquito ñatico, yo no sé cómo explicar eso, pero suena como un poco ñatico, no es cierto? Porque son otras, otro tipo de frecuencia, otro tipo de armónico, no sé, que de todas maneras el, 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 es decir, es como tratar de que Paco Lucía toque con una guitarra eléctrica, pero puede que, puede que pegue todas las notas, pero no le va a sonar igual, porque ya que la verdad es que hacen los armónicos y el instrumento natural, entonces, entonces, eh, es decir, obviamente mi violín eléctrico para hacer shows en vivo lo máximo es la locura, y suena, y suena súper, ¿no es cierto? Con tener algo se va a ver... No, y con este proyecto, es que yo este proyecto lo toco es con este violín, entonces, no, es espectacular, ¿no es cierto? Pero, ya entendí que yo, ya entendí que cómo es que quiero lograr mi sonido, entonces, mi sonido no es con el uno o con el otro, mi sonido es una mezcla. Los solos, por ejemplo, nunca me hubieran quedado igual si lo hubiera grabado con el violín agústico, ¿no? No, correcto. Este, este le da la, la riqueza del, de la, de lo, de lo eléctrico, la, esa textura que es un poco metálica, un poco corrosiva, pero que realmente es visceral y que nos llega tan profundamente, esa es la magia de la guitarra eléctrica, o sea, ese sonido sucio, que finalmente es lo que nos, lo que nos penetra el alma, pues, de alguna manera, y yo, y esto lo pude lograr con mi, con mi, con mi, con mi violín, pero con el hút no creo logrado como la, la pureza del sonido, como la, la riqueza, la dulzura del sonido, para, para, para otras cuestiones musicales a nivel del disco, ¿no es cierto? Entonces, esa mezcla es muy buena. Pero, es que, yo creo que la gente está seducida, y, 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 entonces vamos a escuchar el violín, ¿cierto?, de David Rivera, para que, de pronto, entendamos un poco más toda esa emoción que él nos está transmitiendo a través de las palabras en medellín al derecho y al revés.